Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso 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 Era todo el mío un llavón Cuando en la llave cremaba No me escuché todo el día de la noche No me escuché todo el día No me sabía más Tenía 15 años Y ella, quién sabe dónde es Y ella, quién sabe dónde pare La voy a perder y nunca más No he vuelto a encontrar Pero sovint en fer-se fos De lluny m'arriba una cançó Velles notes, bellos acords Velles paraules d'amor Paraules d'amor Senzilles i tendres No en sabíem més Teníem 15 anys No havíem tingut massa temps Per aprendre Tots us despertàvem Del son dels infants En teníem prou En tres frases fetes Que havíem après D'antics comedians D'històries d'amor Somnis de poetes No en sabíem més No en sabíem més T'estimo sí T'estimo sí T'estimo sí Potser amb timidesa Potser sense saber-me T'estimo I en sols genus Jo no puc acabar T'estimo I en sols genus Jo no puc acabar T'estimo T'estimo I en sols genus ¿Cuánto es la primera fuerza que me ven y que es la vuelta? Que yo, que yo, que yo, que pasaran los años Y vendrá la deud, com eixa de ser I em pregunta si trobaré el gest correcte I sabria acostumar-me a la teva absència Pero tot això serà una altra història La gloria traient-te en temps que fa que T'estimo, 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 t'estimo Si em negues la tendresa, t'estimo I em ser feliç quan veig la teva força Que yo, que yo, que yo T'estimo, t'estimo, t'estimo